30 infectados de coronavirus, 30 profesores infectados de coronavirus. Estos no están, obviamente, elaborando en las escuelas y esto ha sido confirmado por las autoridades. Esto ha sido confirmado por las autoridades y esto llama mucho a preocupación. Acá en esta provincia, 30 profesores afectados con COVID-19 acá en San Francisco de Macorís, aparte de los casos que ya tenemos y del descontrol y el desorden existente en esta provincia porque los ciudadanos no han querido acatar ni asumir con responsabilidad las medidas de prevención y el distanciamiento social. Es una pena, es una información muy preocupante, muy grave, porque estos centros educativos tienen que cerrar sus puertas y eso, de una u otra forma, afecta a los estudiantes. Es una gran pena. Sixto Gavín, quien es el presidente de la seccional de ADP de acá, de San Francisco de Macorís, se refiere al tema. Veamos. Ocurre que debido al brote creciente nueva vez en la provincia de arte de COVID-19, ya confirmado por el propio Ministerio de Salud Pública, hemos estado recibiendo a diario reportes de distintos centros educativos en los cuales han estado apareciendo tanto maestros y maestras como personal de apoyo y administrativo positivo del COVID-19 luego de haberse realizado las pruebas. En este mismo momento estamos organizando los resultados que nos han estado llegando por centros. aproximadamente, aproximadamente podemos estar hablando de 30 contagios ya, de los reportes que hemos estado recibiendo. Y a partir del día de ayer, Salud Pública, acá en el local de la ADP de San Francisco de Macorís, está realizando operativos masivos de pruebas a los docentes. Vamos a esperar esos resultados, pues a ver si realmente las cosas son distintas. Sin embargo, por el nivel del rebote que está presente, dudamos que podamos salir, que puedan salir, pues de manera, que puedan salir muchos docentes negativos. Pero así esperamos y esa es nuestra espera. Es una situación gravísima, lamentable, la que está viviendo San Francisco de Macorís con el coronavirus. Aquí las autoridades no están priorizando la dificultad. Y el problema del coronavirus acá es latente. Es grave, amigas y amigos. Estamos hablando de 30 profesores que salieron positivos. Si hay 30 positivos, eso quiere decir que hay más. Eso quiere decir que hay más. Aparte de los ya contagiados, las autoridades tienen que empoderarse, tienen que hacer lo que se tenga que hacer para mitigar la pandemia en San Francisco de Macorís. Aquí puede materializarse un rebrote y salirse de la situación de control. Ustedes recuerdan, ustedes recuerdan que esta ha sido una de las provincias más golpeadas por el COVID-19 en estos últimos meses. San Francisco de Macorís es una de las provincias más afectadas por la pandemia. Y yo no quiero exagerar, pero aquí hay un rebrote de coronavirus. Aquí hay un rebrote de coronavirus. La situación es mucho más preocupante de lo que nosotros nos podemos imaginar. Es más, a San Francisco hay que intervenirlo. Aquí hay que hacer lo que se tenga que hacer antes que las cosas se salgan de control. Aquí hay que hacer lo que se tenga que hacer, amigas y amigos. Eso es solamente en educación, ¿eh? Eso es solamente en educación. profundicen más las demás dependencias del Estado y las estadísticas de acá. el horno no está para galletitas en San Francisco de Macorís. El coronavirus acá está en su peor momento. En el peor momento está San Francisco de Macorís. y no es una exageración. Si aquí las autoridades no hacen lo que tienen que hacer y asumen con más fuerza, con más dureza, con más responsabilidad, con más énfasis las medidas de prevención. Aquí la situación puede, reitero, salirse de control. Es por ello que no hay nada, pero no hay nada. Gracias.